¡Opa! Ok, continuemos. Por si acaso... Si presionas el Y, cambias de modo al modo de eventos especiales. Fue así como pude acceder a este modo. ¿Qué ocurre, Rena? No, nada. Solo estaba pensando en mi padre. ¡Termine, Rena! A tu padre debió hacer algo terrible. Le ayudas mucha de compostura. No, que va. Cuando ocurrió eso, no probé de llorar. ¿Cómo es tu padre? Señorita que... Clau. Mi padre es una gran persona. Todo lo que se conoce... Todo lo que lo conoce lo respetan. Que envidia, parece. Alguien estúpido debe estar muy orgulloso de... Si, es muy brillante, quizá. Demasiado brillante. Un pequeño flashback de... Si. Ya claro. Pero una vez pasada... Almirante Mos... Entra en la órbita alrededor del planeta. Esta es mi ingenio. ¿De acuerdo? Analiza la superficie. Es un planeta de tamaño M. Con atmósfera respirable tipo E. Por lo que parece que tiene mucho depósito mineral. Sobre todo, cromos. Detecto forma de vida. No hay... No hay señales de inteligencia. Pues procedemos como siempre. Casi haja de entrenar. Ahí está... Nuestro mapa estelar. Un momento... Mira mira mira, hay un protagonista de los que se ve oscuro... En la pantalla. ¿Qué se refiere? Recordemos que este es el protagonista de Star Ocean. Hay un campo energético... ... Porque hay uno, ahí. Tenemos algo sobre este campo, estoy comprobando nuestra base de datos. Sin coincidencia. De acuerdo, tenemos que caracterizar lo que hay y comprobar ahora mismo, ejecutar la descenso antes de posible. Alferes Queda asignado al grupo de aterrizaje, le doy permiso para aclarar a mi almirante de mi albinante Sonajit Dalda en el puesto de mando, no espero que haya desconocido. Yo también voy a bajar mi albinante Alferes, se viene conmigo. Mi albinante, si le ocurre algo en la superficie, hemos venido a descubrirlo y noto, a revelar los secretos del universo, que si me semeja podría pedir tan solo un viejo demasiado decrépito para el campo de batalla intento privarme de la última liberación que me queda en la vida. Pero señor, de acuerdo, entendido, mi albinante. Y así explican obviamente como fue que Claude y su padre bajaron al frente a Milokénia. Y se van. Y claro. Parece que podemos pasar por la nave Carlos No, no le podemos hablar a ellos Por lo visto, el almirante Kenny tiene ya 58 años Es raro ver a oficiales de su edad Están todos olvidados El almirante Kenny te está esperando Dirige toda la sala de transportación de inmediato Haga lo que haga, asegúrese proteger el almirante Kenny Es complicado conseguir darles a conocer hoy en día Más en los lesionianos tan tranquilos ¿Qué te parece? ¿Hay algún motivo lógico para que Clave esté en el grupo de aterrizaje? No tengo ni idea, es mejor que su padre Kenny Darle un poco de brillo a los servicios Para la lástima que no todos podamos ser el hijo del almirante Tampoco es que podamos hacerle nada Respecto, ni siquiera alguien como el almirante Ronnie Ni Jake Kenny aguanta la tentación Que vamos a sentir un poco a su chaval Este era el motivo para el cual Clave No ¿Curre algo malo? Nada, nada Si el hijo está tonto de forma que te encuentras bien Te parece que no hay Más nada que hacer Cambiar el modo normal Para que entiendan Esto es lo que pasa con este modo De evento personal Más de evento personal Le permite a los personajes Le permite girar su bola Pero A pesar de que permite girar su bola Eso significa También Que te permite conocer Más o menos el trasfondo O el paso De algunos personajes Ya parece que no Ya parece que no Ya no me siento como La volvente La salva Muy bien Ahora vamos a ir A donde nos toca Que es adelante Que se lo pasamos por aquí Porque nos pedían Directamente Pasan La serie de creces Está un poco más adelante Ok Junto Colter Cruz Esperemos El nivel Otra vez Esperemos Gracias a eso, podemos seguir todo el reto, recuerda esto por aquí, una pequeña base, no creo que fue un cofre, si es un cofre, tres moras, sera, las personas, las chicas, las ajenas, ¿sabés? Vale, cuando lo llame. Esa T de momento No, no, parece que No me dejan subir por acá Que arriba hay como una pequeña especie de zona Para ir a un territorio nuevo Será? Si, es por aquí No puedes entrar aquí durante la demostración ¿Será el lagos? Sabía que tenía que haber un capper Esta área de aquí no se puede acceder en la demo La acera de Slashmoo Y ahí está el lugar donde tenemos que No, por aquí no se puede entrar Alteraן tenía que hacer cuerdas principal Ciudad de Kroassi Hemos instalado más de lo que esperaba No hay ningún arma Parece que el casillo está cerrado Queremos hacer esta noche la poseer y hoy si estaremos mañana Ciudad de cruce A ver que hay por aquí Porque como dije antes, ya les probé todo lo que debía la zona Las áreas No hay ningún cofre ni nada Por aquí Veo que no Al menos de noche no hay nada Esto también está cerrado No se puede ir por la zona principal Por si acaso en la demo Esta escena es obligatoria Literalmente Que sea de noche aquí Por cierta cinemática que va a pasar a continuación No se puede ir por la zona principal No se puede ir por la zona principal Pero si es Rena Bendito sos Lo que también A ver que No se puede ir por la zona principal A ver que no se puede ir por la zona principal Que tal te va Ah pues como siempre Ahí va Ya te has echado un chiquito Otro amiguito No voy a estar preocupadísima Una vez mi novio No hace falta que gritaras tanto Pues suelte vuestro Justo tengo vacío en la habitación de la demás Encontré para vosotros ¿Qué os parece? Os dejo pasar esta noche Envite a la casa ¿Seguro? Dame Lo mejor De lo mejor Para mi sobrinita Es No hace Especial Yo te la he dicho No va Por ahí la estira Te lo juro De verdad Ahora que cae El señor Se dejó caer Por aquí Hace un par de semanas Dias Dias Ha venido Pero se fue de seguida Aunque dijo que no tenía Ningún gestión en concreto Ah ya Bueno Como se Bueno Viste a casa Muchas gracias 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 Cuidado No por mi Acuérdalo Estoy Fierta 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 Nada de espíritu Entere Por eso te voy a preguntar ¿Quién es el señor Frag? ¿Dias? ¿Dias? Me ha picado la curiosidad Dias Frag Antes vivía en un aldea Como yo Hace mucho tiempo Le pasó una cosa horrible Por eso Se marchó a la aldea Vale No intentaré Sacarle el tema Gracias Oye Quiero pedir Una cosa ¿Qué es esto? Dime No hace falta que me llame Señorito Kenny Me resulta real Porque yo solo te digo Reina Vale Tendré en cuanto A partir de ahora Si Ya se va haciendo hora De irse a dormir Que es tan Me parece Adelante Claude Buenas noches Buenas noches Claude Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y así Dormimos Obviamente Hacemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La noche A ver si el gaseo por punto. Ya sabes que no me interesa. Esta tía sabe más que la tía quería que las dos salieran duras de cajón. Ay Dios mío. Eso es lo que yo puedo interpretar. Pero eso no va a pasar. Porque la lógica de este juego... Y más por la estética que viene a ser el caso. Que este juego sea multifinal. O sea que puedas ligarte a cualquier chica. O que tengas un final de relación de amistad con cualquier hombre. Así como finales alternativos. O preguntas de... ¿Cómo pudo haber sido si hubieras hecho tal decisión? ¿Quieres algún consejo para las habilidades? Mi primer consejo es conseguir bonificaciones que proporcionan cada habilidad. Subir el nivel de habilidad y puedes mejorar tus atributos. Y aumentar la APV y la EPM. Se restaura al consumir hierba. El segundo consejo es adquirir especialidades que se pueda aprender. Combinar con las habilidades. Hay 18 especialidades. Incluso cocina alta pero aprenderla toda lleva mucho tiempo. Es mejor que te pienses cómo distribuir las puntas de habilidad. Realmente el idioma se hace rápido. Imagina que esto es para... Para decirte... No, no puedes avanzar. Tanto en este demo porque te lo tenemos tapado. Mal micado. ¿Te pongo algo, bebé? Dice que el rey está reuniendo hombres para investigar las brujas pero... Ay, cómo ha llegado a esto. ¿Dónde? ¿Dónde? Debe sacar el dinero para ello. Seguimos al lado de cerca niño. A ver... Últimamente las elementos ocurren muy amenazas. ¿No te parece? El otro día fui al paracer en la montaña. El norte de aquí. Pero el guardia se cabrió conmigo. Y resulta que no... Puedes entrar sin permiso del rey. Pero puede pasar... De chance. A mí no me preocupa. Es que mi novia... 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 Est... 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 Estar dando. Queremos aquí. ¿Qué tal suena? ¿Qué tal suena una buena escenita? Puedes preparar cualquier... Nuestro plato para llevar... Así invito... Quien quiera. Tenemos... Mariscos... Bruta... Cereal... Carne... Veldura... Y cosas así. Pongo cuando quiera. Quiero probar... Cosina que hace es lo mejorcito. Hay muchas opciones. Eso está bien para... Tener customización. Pero también... Juega un poco... En plan alt troleo. Bueno... Quedadme... Maldita en seguida. Y aquí hay más objetos. Si quieres conseguir algo. A ver... Que se denle... Que se denle. Que se denle. Es necesario promiso de rey. Aquí tenemos un punto. La entrada... Pero ahora el día. Si se ataque un enemigo... Por la espalda... La enemiga siempre la trama... Aun consejo siempre... Para él... Eso le puedo facilizar. Mucha de las cosas. Esa... Si queréis navegar hasta Ellulio, deberías salpar desde Curie. Si queréis navegar hasta Lauser, deberías salpar hasta Harling. Este es el tío que me dio el consejo de antes. Hoy se celebra una subasta. Apuesto a que a todo el mundo le interesa hacerse con ese mapa. ¿Has visto a esa simbóloga? Ah, menudo cuerpazos. Ya me hubiese atrevido a preguntarle cómo se llamaba. Yare,are. Ah, ese era un perro. Ay no, voy a llegar hasta la misita. ¿Qué hay aquí? Ah, otra iglesia. Catedral. Pruébese. No hay nadie. Ni siquiera un papa. No hay nadie. Y aquí tenemos a un hombre. La mejor forma de lidiar con una amenaza es que a veces no te acerques a ella. No del todo, a veces incluso aunque no te acerques a ella. A ver, te vas a encontrar con alguien. Uff, me habías encontrado. ¿Pero qué haces ahí metido, niño? Porque como dicen DJ, el que busca, encuentra. Y el que encuentra, entra, busca. Esa expresión es que da igual que si tú eres el que busca o el que encuentra. A veces las cosas se pueden encontrar a ti sin tú quererlo. Satea. Disculpa. Este personaje tiene por el rey. O sea que tendrá más importancia más adelante. Ah, perdón. Y se fue el misterioso. Tenía tres ojos. Exactamente, tenía tres ojos. No lo han confirmado. No lo han confirmado, pero es que el príncipe Croesus se escapó de su hogar. Seguro. A ver, ¿qué hay por acá? Nada. Por acá tampoco hay nada. Entramos en el palacio. Casi el croce. Pues esa es la idea de gente. Si a todas las ciudades desean pedirle consejo en el enbound. Todos los días anda. Así que debe ser un rey cercano a su súbito. A ver, ¿qué encontramos por acá? Voy a estar revisando la zona. A ver si encontré algo. Uh, cofres. A lo mejor botín, casca de piel. Sí, toma. Estudio de madera. Recuerda que en el primer stream vimos una explicación de... Quiero analizar con el príncipe Krausen, pero me dijo que está enfermo Ainz. Vaya, ojalá tener una casa así de grande No, no se puede hablar con esta persona Con ninguna A ver que hay de este lado Te gustaría conocer a la princesa Rosaria Es una jovencita preciosa Cómo voy a comprar Cómo voy a hacer las comisiones No de planear el medú Qué cocina hoy A ver Este el cocinero El que sigue sonido Siempre hay algo que limpiar Ok, ya he visitado todas las recubes del castillo Ahora hablaré de la recepción Este es el mostrador de la recepción para la colección de impuestos No es esa que tenemos Esa es la recepción para la sala de audiencia Este es el lugar Voy a anotar nuestros nombres Ah, veo que tiene usted de parte del alcalde de Alia Sí, señor, me gustaría conocerte a una audiencia con Rey Condor De acuerdo, estamos esperando a esperar mientras la preparamos Sí, señor, gracias La señora puede echar un vistazo a mi castillo Si decirlo, sí Bien, gracias Sí, ahora lo hemos conseguido Sete Este es el mostrador de la recepción para la recreción de impuestos Este era la primera Voy a tener que hacer así No podemos dejar el castillo Si podemos ver la salida Escoalerita Se sube por acá Se trata de Pete Klausen Un cuadro del príncipe Klausen Conocido por ser Escob... Por escobillarse En el castillo Para meterse en línea Inquietante Lo que se parece Su rostro Con vivir A alguien que yo me sé Se trata Conocido a... En serio Yo me esquipé de esta cosa Que estaba Literalmente Tan fácil El Rey suele Venir a este cuarto A relajarse Cuando no tiene En el graneo Ah, lo siento Se parece tanto A nuestro príncipe Que por un momento Pensé que Se trataba de él Ah, y otro Fantástico día Pronto será Tu turno Dí Fíjate el vestido Y sube La escalera principal Oh, cofre Otra cosa más Que me he olvidado Conocido Su alteza El príncipe Está escricoperándose En otro Lugar del reino No sabrás Cabullido ¿No? Digo yo ¿Te has enterado Aún no Encontré El príncipe Clausen Espero que Ramón No salga Del castillo La siguiente Ya salió Ay, Dios mío ¿Qué se va a hacer? Toda la otra Más ¿Por qué se va a hacer? Es fácil Veino No Aún Aún Tío crossover Excitivo Estés Del Se sube por aca Se sube por aca Se sube por aca Se sale por aca Se sale por aca La habitación de la estrada Ya llegaron su zona entera porfavor ver, que no se sacó mas esta Se esta Cuidado Que no se 죄 No se Disculpen ATE Ay, es tu reina, cuánto tiempo me cuesta reconocerte. Estás mucho más coja de lo que me dijo el rey. Me alegro verlo, le bailo muy bien, ¿eh? Ahora es el de la formalidad de reina, ¿qué puedo hacer por ti? Eh, sí señor, hemos iniciado la investigación acerca al brujo de esfera. Mejor a usted, si su majestad sería también por ser la información acerca de su naturaleza y su propiedad. Portal de 6 a las 6, los únicos a cargo de la investigación, sigue ese señal y se está llevando a cabo con la determinación y resolución que requiere esa mejor tutoria. Pero en este caso nada se deberá acordar de su información. Eh, ¿por qué quieres preguntar? El catástrofismo que está teniendo al brujo hace falta que os hable de terremotos y las erupciones volcánicas se han producido últimamente. Sin embargo, el origen de estas estrellas sigue siendo un auténtico misterio para nosotros. ¿Han considerado que quizá la brujo esfera se haga con nosotros de todo? Bueno, sin tener pruebas que respalde esta tarea, es complicado de estar todo seguro. ¿Para qué quieres preguntar? El estado tal de él. Tengo entendido que en este mismo estándar la población hecha contra los monstruos de NDS, por lo que hace poco datos han trascendido sobre la magnitud del conflicto y sobre el número de bajas que se han producido. Hay algo, una nave que puede llevar hasta él ahora mismo. La hay, pero está rigurosamente controlada. Oiga atención, es decir, que los hombros corren como párpula en tiempos de guerra. ¿Para qué quieres preguntar? La terremotos de brujo esfera. Me temo que contamos con poca información acerca de la terremotos de brujo esfera. Quizá sería más acertada de forma, no sabemos nada en absoluto. ¿No? He enviado a un equipo a analizarla. Sí, pero por lo que hace esta terremotos ha disipado la esperanza que requiere ser. A modo de resumen, la situación actual, a pesar de nuestro esfuerzo acerca de los... No hemos sido capaces de tener ni el más mínimo dato acerca de brujo esfera. Vaya, pero hemos decidido aceptar la ayuda de los aventureros de la zona que se muestran dispuestos a colaborar. Ahora entiendo que hayan visto tantos aventureros por la ciudad. No tengo que recordarte, arena, que investigador de brujo esfera es extremadamente peligroso. Si de mí dependiera, te recomendaría que abandonara la investigación de inmediato. No se preocupe, no me pasará nada. Tengo el señorita, el Kenny, a mi lado. Al final le llevan así que le llevan de igual. Tanta confianza en su fuerza, en cualquier caso, me vendría bien contar con mejor equipamiento. Mmm... Dale eso. Deja, su majestad le ha concedido un permiso de viaje y además de un adsequio. Has obtenido 600 folles y un permiso de viaje. Pero majestad, acéptalo por favor. Es una retribución más apropiada para ayudar a la luz de entrenar el origen del cataclismo. Gracias. Gracias. Si os dirige a él, os conviene coger el carguero de provisión que sale de Kurir. Gracias por la gente con tanta generación en él. Y con esto ya podemos avanzar. Apenas he articulado palabra. No ha sido el único, hasta ya tenía el casquille en la tripa. Parece que no tenemos más cosas que hacer o que vean. O sea, si queremos otra audiencia, tenemos que pasar por la recepción. O sea, es como un proceso. A ver si podemos realmente subir. Por eso ya va a traer de tal. Que ya después vean subir. O imagina que estará escapada. La demo. Para que no puedas hacerlo. La respuesta es. Yes. Si estás escapada. Para que. Estás escapada para que no puedas hacerlo. O sea, por mucho que yo quieras moverme. Por los alrededores del castillo. No me van a dejar. Porque no tenemos ni el príncipe. Ni la princesa. Ni mucho menos. No. No es toda la confianza como la que nos permiten explorar esto. Me imagino que en el producto final nos van a dejar. Pero de momento no da nada. Sigamos a esto. Todavía no me han dado el aviso. Así que. Todavía ha de quedarme algo de tiempo la demo. ¿Por qué viene esto? Creo que. Creo que. Lo he conseguido sin. Enredos. ¿Qué dices mujer? Si me lo has robado. ¿Obar yo? ¿Cuándo? Lo he dicho yo que. Algo se me es minimamente robar. Te vas a arredar. Dámelo. Te mato. Espera. No puedo. Dejar pasar. Al alto de eso. ¿Claudo? Claro, ¿no? ¿Quién puñeta es este mucoso? Oye, eso no es forma de hablarlo, ¿no, señorita? ¿A qué has venido? Estamos poco civilizados, por favor. ¿Estás hablando a mí, muchacho? Si no ves que ibas a ensalzarte conmigo, ¿no es? No con el crío. Que te voy a matar el pedazo de... Se empiezan a lanzar hechizas. ¿Qué ganas? Si, lo que querías era buscar pelele, más te valía elegir bien a tu country. A mí, precisamente, no me entiendes más discutible por algo que no había dicho. Me vas pagar a pelele. Espero que haya aprendido la hecha. Muchas gracias, muchacha. Qué valentía la tuya. Muchacho. Tu valor me ha calado rondo y ha sido brillante. No ha sido nada. Estás enrojado, crack. No era señorita que venís, ¿no? Jajaja. Disimula un poquito los celos, querida reina. Disimulas un poquito esos celos. Por cierto, ¿vosotras sabéis los que habéis tenido análisis con el rey en nada? ¿Cómo lo sabéis? Pasado por el castillo y he oído a unos guardias cuchillas que un par de personas se le habían conseguido la análisis con el rey y pasar de su ofretar a la gente. Y ya llegaron los conclusiones que eran nosotros. Tenía curiosidad por saber que tenía especiales de esas personas, así que me colé en la sala de trono para averiguarlas. Alucinante. Tengo información que creo que os interesará. Sin entrar en detalles, resulta que hace poco llegué a un mapa de una subasta a la que existí. La anterior mapa muestra el camino hacia el tesoro antiguo y ya está escondido en una cueva. ¿Os interesa acompañarme de explorarlo? No tenemos tiempo para irnos a buscar el tesoro. Vaya, seguro que a lo mejor descubrí algo que sea de ayuda. Y bien, me acompañas. Venga, vale. Un tesoro antiguo. A lo mejor me da alguna pista. Parece divertido, así que acepto. Ah, lo sabía. Me llamo Selinju en Buscate. Es mi pasión. Bueno, déjame que les enseñe el mapa de nuevo. De nuevo. ¿Veis? Esto. Primero nos dirigimos a la cueva de Croce. Que es... Este es el Croce. La cueva de Croce te refieres a una cueva natural. Todo el mundo la conoce. Sí, la mismísima. No. No, no. No te, no. El es el vestido del día. No te, no te, no te. No te, no te. No te. No te, no. muy convencido. ¿Has dicho algo? ¡Oh! ¡Nan de marido! ¡Mapá del tesoro! Creación de objetos y especialidades. Crear objetos útiles para combate o usar habilidades especiales para tu aventura. Resulta que llevadera. Aumenta el nivel de habilidades te permitirá aprender habilidades de creación y objetos especializados. Creación de objetos, fabricar equipamiento, objetos curativas y otras especialidades. Usa las especialidades para que tu aventura sea más eficiente. ¡Oh! Especialidades a aprender. Usa PH para aprender a mejorar las habilidades de COD o de especialidad. Algunos efectos incluyen la mejora de la visualística. Entonces, el consumo de PH. Usa la función de clasificar para mejorar habilidades concretas entre las que tengas. Esta función según te convenga. Misiones de gremio. Las misiones de gremio que te ayudan a comprender la bendición de los COD y las especialidades además aporten utilidad al consuelo. Estiles recompensas. Lo deficiente va a ganar PH. Acepta una misión del maestro del gremio. Obtenga esta correspondiente la misión y vuelve a presentarte ante el maestro del gremio y cobra la recompensa. Ok. Personajes invitados. Se tratan de personajes que se suman a un grupo temporadamente durante el equipamiento de personajes invitados. No se puede cambiar. Será lo que era en un principio reina. Especialidad. Talento. Los talentos aumentan el índice de éxito de las COD. Las especialidades en los COD las especialidades tienen talentos recomendados y cada persona adquiere talentos distintos. Los talentos adquiridos se pueden visualizar en la potencia del estado. Si usen un COD o especialidades en el talento recomendado podrías descubrir talentos secretos. Talento de secretos que concedan venir unificaciones 100 puntos de habilidad al descubrirlos. Factores. El equipamiento obtiene mediante el COD o los cofres. A veces obtendrá factores y efectos añadidos. Los tipos de factores aumentan la estadística y los efectos auxiliares. Los armas con efectos especiales. Las armaduras y accesorios tienen distintos tipos de factores. Fabricación. La capacidad especial para transformar el gema de metales en accesorios originales. Fabricación. Crear a partir de minerales cuanto más alto sea el nivel de habilidad mayor será tu función de éxito. Crear objetos de potencia y las estadísticas de los personajes o de los estados alterados. Así obtendrás que aumentas en combate cada persona que puede crear accesorios. Así que intenta algo de otro. Implementar. Ya hemos adquirido un pasadero de plata. El roví me daría un gozo. El roví tiene un índice más bajo. Cocina. Cocina. Crear comida usando ingredientes cuanto más alto sea el nivel de habilidad mayores serán las tus opciones y necesitan más comida para cocinar. Aparte de establecer P1 y P1 la comida también puede producir efectos durante el combate. Cocina. Antemada y luego úsala para potenciar el personaje. Si un personaje está bajo el efecto de un tipo de comida usa la comida de otro tipo para anular los efectos. Los efectos comercios no se pueden usar durante el combate. Ahorita no puedo hacer nada con Lena. Alquimia. Alquimia. Crea nuevos minerales usando hierro o materiales base cuanto más. Entonces el nivel de habilidad mayores serán tus opciones de éxito. Más tipos de minerales para crear. Ahora, un rafoles creando minerales y normalmente comprar en los tiendes y crear los minerales por eso que no está en ningún sitio. Los minerales se usan en fabricación y personalización. Ahorita no tengo plata ni tampoco. Tengo plata pero tampoco. Pero no tengo lo que viene. Tengo el oro. O sea, para Estos son los cut que tenemos. En especialidades tenemos pesca. Una pesca. Una especialidad que permite capturar peces de masa de agua. Puede pescar en cualquier lugar donde haya agua. Si pulsas A a veces pesca los objetos y o enemigos en lugares en peces. Cuanto más alto sea el nivel de habilidad más peces podrás capturar. Pulsa A inmediatamente en cuanto aparezca el calículo de una exclamación sobre la cabeza del personaje. Si te pasa rápido o vas muy lento fracasará. Usa los peces y es capturado como cebo para pescar otros más grandes. Hay peces pequeños, meridianos y grandes y gigantes. Si pescas un pez más grande que el anterior se actualizará el récord en la biblioteca ilustral de peces. Peces se aparecerán por el icono solo arena y croap pueden pescar ahorita. Y aquí hay más especialidades. Táticas y cosas así. ahorita puedo subir más cosas con licitación acelerada corta el tiempo de los hechizos que me serviría muy bien tanto para arena como para selene creo que iré por eso. Con creo paso al lado evade letariamente los ataques enemigos y tenemos un par de cosas más. Ok. Ok no vamos al gremio pero tienen encargos para nosotras. Eso es lo que vamos a hacer ya que me está insistiendo arena ¿Quieres algún consejo de habilidad? No. Te doy la bienvenida al gremio que asunto se traen por aquí aceptar misión de fabricación usa un kit de fabricación para ser pendiente de plata ya pongo los materiales esta misión requiere a Selin la de misión de cocina requiere a cosa a rena y la de alquimia requiere a Selin y una misión de pesca cada una nos da puntos de habilidad o sea nos piden originalmente hacer lo que estábamos haciendo ahorita 90% pendiente pendiente de plata tem ok ok con esta formación de grupo selecciona a los miembros de los miembros del grupo del combate y establece el principal el grupo del combate puede tener unas 4 personajes para acceder a la pantalla de formación en el grupo de táctica en menú y en pantalla de formación también tiene acceso directo con jam ok falta la pues misión física vamos a ok equipamos esto La leche agrí como fracaso, le voy a descubrir si te gusta y he querido con toda mi edad. Usa la cocina para hacer huevos fritos, hace falta huevos, pero es el arte. Osea, hasta que no como huevos fritos, literalmente, no vamos a hacer nada. Vamos a buscar para mejorar. Con Reyna puedo aprender de resistencia acelerada, no, aún no puedo hacer resistencia acelerada aquí. Con que ni tan pronto. Vamos a buscar. He hecho yogur y leche, pero no he hecho lo más sencillo, un huevo frito. Tiempo restante, 10 minutos. O sea, yo me... Le avisé. ¿Quién eres? Dame... 8 de aquí. Aquí. Ok. 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 Cásco reforzado. Esto se vende, es que no venden nada, esto si. Ok. Que otra cosa me falta. Cásco la venena. Vámonos de aquí. Que me quedan 10 minutos de la demo, porque como dije antes, se va a volver a 3 horas. Y en total de lo que dije, ya me avanzo de 3 horas de juego. 2 horas y 55, o sea que un mínimo casi como unos 5 minutos de la demo antes de probarla. Es lo que dije antes, me quedan 5 minutos. Juego, no necesitas recordarme que yo dije que quedan 5 minutos de progreso que puedo hacer. No, no necesitas recordarme. No necesitas recordarme. No necesitas recordarme. No necesitas recordarme. No necesitas recordarme en la que me gustan. bastante amiguita a las tajadas que nosotras y aqui llegamos, juego de crosser Objeto de Ipa, de Ia, omite disenas e indica a todos los grupos de enemigos tomar un objetivo la tática definitiva en el menú tiene prioridad asi que personajes que previamente hayan ordenado y os interesa en curacion, no acepten nuevas ordenes ya ya, esta por su bello y 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